¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Estamos en el canal de Marcus Pes Pues bueno, en esta oportunidad vamos a entrenar a TouchMany Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like Ya que estamos empezando a crecer Así que pues nada Y no olvides que mil suscriptores Y se viene el sorteo de una cuenta chetadita Con leyenditas y más Así que pues bueno, vámonos allá Progresión del jugador Vámonos a progresión del jugador Y lo que él tiene Tiene más en pase bombeado Entonces tienes que darle en pase 11 11 También tiene velocidad de regate Tienes que darle 8 acá Ya De ahí también le das en Dexterity 4 Le das en velocidad le das 8 Ya en velocidad tiene 81 Y defendiendo pues le das 4 papá No es tanto defendiendo, él es más este atacando Ya Así que pues bueno, si tú te preguntas Te sobra un hito Este jugador te llega a 96 O sea, si llega a 93 Te va a llegar a 90 96 Normal, ¿no? Así que pues bueno, yo le voy a hacer así Vamos a dominar el estilo de juego De mi exposesión Así que ya llega a 99 Si es contraataque rápido Esos 3 puntazos Le das acá Te llega a 69 79 89, ¿no? Y así que O si no los 4 4 Y te llega a 89 A 99 Así que nada muchachos Vamos a irnos a un partidito Les dejo con el comentarista Ya Ahí vas a ver si es un chatadito, ¿no? Como ves te llegó a 96 Pero Tiene un pase bombeado Miren, miren Vamos a estadísticas del jugador Este es un jugador de área a área Posesión Ya Actitud Control con el balón Tiene 90 Velocidad de regate Tiene 83 Conservación de balón Tiene 87 Pase raso 93 Yo te estoy hablando ya impulsado Pase bombeado Tiene 91 De ahí Que es más Tiene velocidad Donde está Tiene 81 Contacto físico Tiene 80 Resistencia 87 No se te va a cansar mucho Entrada y agresividad 81 84 Ya Vámonos con esta Marsegueza Amague por detrás Y giro Control por la suela Pase a primer troque Pase a profundidad Pase al hueco Picardía interceptada Y pues bueno Es un MC muy bueno para probarla Así que lo vamos a probar En un partido Como ves también Acá Intente sacar A varios brillantes Y no me salió Y el único brillante Que me salió Pues por acá está Por acá está No sé si ya lo viste Miren miren Acá está Es Pedro Neto Que ya le voy a hacer Su review Así que nada Suscríbete al canal No te vas a perder De nada acá ¿Quieres un entrenamiento De un jugador? Dilo por los comentarios Quiero este jugador Con tal estilo Y te lo traemos Papu Te lo traemos acá O si no En Facebook En la página Ahí también Coméntanos Y pues bueno Nada gentita Nos vemos en otro video No te vas a perder No te vas a perder No te vas a perder